Oliver Design La del bulto rojo me gusta La del bulto rojo me gusta La del bulto rojo con el corazón pinta Me gusta Me gusta La del bulto rojo me gusta La del bulto rojo me gusta La del bulto rojo con el corazón pinta Me gusta Pa' que Pa' que Pa' bueno Es exclusivo De mi Para lo que va a ser Arriba de mi Ta' enamorada Yo quisiera meterle mano pero me voy en la guamaca Esa tipa de mí está enamorada Yo quisiera meterle mano pero me voy en la guamaca Ella me escribe todos los días temprano en la mañana Me dice que su sueño es que yo la lleve a la cama Que como solo ve mi boca amanece mojada Que por su corte edad no importa no me va a pasar nada La tipa una apretada siempre me habla de maldad Que tiene un gesso que conmigo lo quiere Ella me acosa sexualmente delante de la gente Entre sus piernas hasta sus manos Pa' satisfacerse asegura que me va a oficiar con diferentes poses Y una en especial que el chulo Manuel no conoce Que me va a moldear, que se me va a tirar encima Que por el otro lado va a dejar que le ponga a Niela Sala Ella está buena como una papayón Un helado voluntario acompañado de un blon Ella tiene un blando y tiene el flow El problema de la vaina es que una mierda Esa tipa de mí ¡Pum! Míralo ahí está Si no me lo mande, lo mande, lo mande, lo mande, lo mande La guamaca Hace un minuto entró un mensaje a mi celular Era ella preguntando cuándo me la voy a robar No sé qué deja criar La tipa quiere Lo que pasa es que es muy niña y no la guamaca Otro mensaje que decía que me haría brujería Que por estar conmigo entra en lo que yo le diga Que yo voy a hacer paella de cualquier manera Que se puse el nombre mío en tatuaje en la tía de izquierda Era una rabandola para la mulona Y quiere violarme Esa usadora No se quiere quitar Que de los pies a la cabeza Ni flow va el que está Y por eso no quiere manco Tampoco príncipe Quiere un tipo como yo Que la mortifique Quiere un tipo como yo Que la mortifique Quiere un tipo como yo Que la mortifique Esa tipa de mí Está enamorada Yo quisiera meterle mano Pero es mi joven La guamaca Esa tipa de mí Está enamorada Yo quisiera meterle mano Pero es mi joven La guamaca Esa tipa de mí La guamaca La guamaca ¡Suscríbete!